Dios les bendiga, Dios les bendiga. Dios les bendiga en esta hora, estamos lo que es el día, amén. Lunes de la fecha, ¿qué fecha? Tenemos 27. Gloria al Señor, estamos aquí en instalaciones de Iglesia Pentecostal, la gloria de Dios. Dios en la oficina que me han delegado, por misericordia de Dios, amén. Y estaba meditando el día de ayer, yo, permítame, vamos a dar más volumen a esto, amén. Estaba meditando el día de ayer, como yo hice un video el día de ayer, preguntándome acerca de profecías, acerca de lo que estamos viviendo hoy en día. Y me pregunto yo, en mi mente tan pequeña y ilusa quizás, ¿qué va a pasar después de esto? ¿Cómo vamos a tomar o a retomar lo que es la iglesia? ¿Cómo vamos a retomar cuando volvamos a la iglesia? ¿Qué vamos a hacer? ¿No le vamos a dar la mano a nadie? ¿No vamos a abrazar a nadie? ¿Qué va a pasar? ¿Nadie va a querer congregar por miedo? Me da risa y no quisiera estar hablando de nadie, pero esa es mi pregunta que me hago yo solo acá, amén. ¿Qué va a pasar después? Y meditando yo ayer, estuve estudiando ahí un poquito, indagando en lo que es la palabra de Dios, las cosas que están pasando y estaba averiguando lo que es algunas porciones bíblicas acerca de lo que es la cuarentena, verdad que nunca se había escuchado de una cuarentena, pero buscándolo en la Biblia, mucha gente, profetas falsos que dijeron que el 2020 era la combinación de la perfección, de la economía y que de no sé qué y tanta mentira que según los falsos profetas, como la Biblia los llama, falsos profetas. Pero viéndolo bien, 20 más 20 que es, es 40, 40 años, amén, perdón, 40 días. En la Biblia habla de 40 años, en Génesis capítulo 25, versículo 20, dice que Isaac tenía 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, amén. En lo que es en Éxodo capítulo 16, versículo 35, el pueblo comió el maná que Dios le mandaba del cielo por 40 años, los comió. Luego el Señor le recuerda a ellos en lo que es este Deuteronomio capítulo 29, versículo 5, yo conduje 40 años en el desierto y sus vestidos, su calzado no se desgastó por 40 años. Imagina usted andar un par de zapatos y la misma ropa por 40 años, no se les desgastó y Dios ahí le recuerda a ellos lo que había pasado por 40 años. Estamos hablando de 40, verdad? Cuarentena, 40. Aquí habla de años, pero nosotros estamos viviendo 40 días, amén. En Josué capítulo 3, versículo 11 y la tierra tuvo descanso por 40 años. Ahora la tierra ha tenido descanso por 40 días, no humo en las calles, ha sido mínimo el humo andar labrando o sembrando la tierra. 40 años, 40 años, 40 días, perdón. Aquí habla la Biblia en Josué capítulo 3, versículo 11. 40 años tuvo descanso por la tierra. Luego y sigue otra cita bíblica más. Saúl reinó 40 años. David reinó 40 años. Salomón también reinó por 40 años. Jesús ayunó 40 días y 40 noches, verdad? Cuarentena, amén. Y la Biblia narra lo que es el libro de los hechos. Permítame, me voy a sentar bien. Lo que es en el libro de los hechos, capítulo 7, versículo 23. Dice que cuando Moisés cumplió 40 años, se acordó, tuvo en el corazón de ir a visitar a sus hermanos, los hebreos, cuando ya tenía 40 años. Entonces el número 40 habla mucho de lo que es número profético, si lo podíamos llamar así, amén. Y luego estuve estudiando ya bien tarde. Bueno, la verdad no dormí pensando en esto. Qué va a pasar después de todo esto? Cómo vamos a volver a los cultos? Hay gente que tiene mucho miedo, amén. Pero no sé qué va a pasar. Vamos a ver qué pasa en el nombre del Señor. Esperamos en Dios que él los vaya a dirigir. Cómo hacer las cosas? Nosotros vamos a tener que hacer quizás dos o tres cultos. Amén. Porque son varias personas que están en la congregación, pero Dios lo va a dar la sabiduría. Cómo hacerlo de la mejor manera para tomar las precauciones, las medidas, las higienas. Todo eso Dios lo va a dar la gracia y sabiduría. Si es que la gente tiene valor de congregarse. Yo me hago esa pregunta y no me no la puedo concibir. Amén. Qué va a pasar? Pero estaba estudiando en Isaías hasta las tres de la mañana. Estuve estudiando esto y llegué a una conclusión o a una cita bíblica en Isaías y quisiera leerla literalmente. Aquí tengo la Biblia. Amén. Isaías capítulo 24. Isaías según es el apocalipsis del 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 antiguo testamento. Si lo podemos decir así, Isaías capítulo 24. Tal vez voy a ir haciendo pausa. Amén. Así que ahí me tiene paciencia. Espero no alargarme mucho con este video. Dice en Isaías capítulo 24. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Unas cosas que habla aquí. Mire, vamos a ir enumerando una por uno. He aquí Jehová vacía la tierra. De que la vacía la tierra de tanta gente que anda en cómo le podría decir en maquinarias, en vehículos, pues vacío la tierra. Amén. La vacío y quedó desnuda. Dice desnuda porque quienes la visten? Amén, pues usted y yo la andamos vistiendo todos los días saliendo y se ve. Me imagino los satélites que hay hoy en día. Se ve aquello montón de aglomeración de gente, pues quedó desnuda. Otra y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Amén. Trastorna su faz y hace esparcir sus moradores. Cuando yo meditaba en esto que hace esparcir a sus moradores. Llegaba a la conclusión yo de que mucha gente que estaba. En Estados Unidos quedaron atrapados en Estados Unidos. Otros que estaban en El Salvador quedaron en El Salvador. No pueden volver acá a Estados Unidos y viceversa. Muchos en Guatemala, otros en El Salvador, otros en Honduras. Quedaron esparcidos. Palabra de Dios. Se lo voy a leer y voy a ir leyendo otro versículo. Es aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo también al sacerdote. Oiga bien. Y sucederá así como al pueblo también al sacerdote. Como al siervo. Así como a su amo. A la criada. A su ama. Como al que compra. Al que vende. Como al que presta. Al que toma prestado. Como al que da al logro. Así al que lo recibe. El tres. La tierra será enteramente vaciada. Y completamente saqueada. No le parece algo lógico esto. Lo que estamos leyendo. La tierra será enteramente vaciada. Y completamente saqueada. No saqueamos nosotros las tiendas. Antes de todo esto. Todo el mundo comprando papel higiénico. Como que si ya se iba a comer o eso iba a servir de otras cosas que necesitábamos. Saqueada. Porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó. Cayó la tierra. Enfermó. Cayó el mundo. Enfermaron los altos pueblos de la tierra. Se lo leo otra vez. Se destruyó. Cayó la tierra. Enfermó. Cayó el mundo. Enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores. Porque traspasaron las leyes. Falsearon el rechazo. Y quebrantaron el pacto sempiterno. ¿Sabe qué me llama la atención de esta porción bíblica? Que dice que la tierra contaminaron bajo sus moradores. Porque traspasaron las leyes de Jehová. ¿Sabe qué me llama la atención? De ver como la gente, lo que es las iglesias, hoy en día son una vergüenza. Están llenas de tantas luces, cámaras, acción. A quien enseña más piernas en el altar. Es una vergüenza lo que se ve hoy en día en las iglesias. Es una vergüenza que la iglesia tendría que ser luz. Pero hoy en día están llenas de tinieblas. La mayoría de iglesias se han corrompido. Se han corrompido. La gente anda mal vestida en los altares. La gente con bluyines. Y quizás no es pecado usar bluyines. Pero todo tiene su orden. Si a usted lo invitan a la Casa Blanca. O a una asamblea, quizás legislativa. A que da una palabra. Usted no va a ir con camiseta. No va a ir con tenis. No va a ir con bluyines. Usted va a buscar el mejor chirajo para vestirse. E ir a presentarse delante de un hombre arruinado. Pero ahora en las iglesias vienen vestidos como si nada. Como si van a ver a un hombre. Y si lo vestimos, quizás usamos el mejor trapito para vestirlo. Es porque lo presentamos delante de Dios. El creador de los cielos y la tierra. Somos luminares. Somos representantes de Dios acá en la tierra. Somos lo que representamos. Somos embajadores de Cristo. O sea, no somos cualquier cosa. Pero hoy en día la gente se vista como le da su regalada gana. Y el problema es que el pastor es el que tiene miedo. Porque su mujer es la que más mal anda vestido. Y tiene miedo de decirle sus verdades. O tiene miedo de decirle que se vista bien esa bruja que tiene como esposa. Y obvio, como las demás hermanas ven como anda la esposa del pastor vestido. Pues todo el mundo hoy se viste como le da su regalada gana. Andan, se pintan todas para ir a la iglesia como que son payasos. Y perdone que diga estas verdades, pero no puedo callar. Como que son payasos se presentan a la iglesia. Amén. Como que van a dar función. El que se pinta es el payaso. O la que se disfraza. Fue aquella mujer que se disfrazó para ir a ver la bruja. Se disfrazó. Ya quítese ese disfraz. Usted no necesita nada para verse bien. La mayoría de pastores hoy en día lo que hablan. O lo que tienen miedo. Hablan más del diemo que de que las almas se salven. O cómo vamos a poder alimentar a un pueblo. Hablan más de lo del diezmo que del dinero. Porque están más interesados. Se acostumbraron a vivir una vida placentera de lujo. Y de andar el buen carro. Andar la mejor cartera. Porque su mujer tiene que andar la mejor cartera el día domingo. Porque hemos vuelto a la iglesia una pasarela solamente. Tremendo. Voy a seguir leyendo esto mejor. Pero es una vergüenza lo que en las iglesias se ve hoy en día. Amén. Por esta causa la maldición consumió la tierra. Y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra. Y disminuyeron los hombres. ¿Por qué van a disminuir? Porque va a morir mucha cantidad de gente. Mucha gente va a morir. Cesó el regocijo de los panderos. ¿A dónde están los panderos hoy en día? En la iglesia. ¿Quién los toca? Nadie. Están. Cesó el regocijo de los panderos. Se acabó el estruendo. De los que se alegran. Cesó la alegría del arpa. ¿Dónde están las arpas? ¿Dónde están las guitarras? En la iglesia. Sin que nadie las toque. Vacías. Dice luego aquí. Quebrantada está la ciudad. Por la vanidad. Toda casa se ha cerrado. Para que no entre nadie. No se permiten visitas. Estamos encerrados. Bueno. Yo solo a la iglesia. No puedo dejar de venir. Si ya no vengo acá. O sea. ¿Qué voy a hacer? Ir a una cantina. Hello. Así que lamentablemente. Para la iglesia. Siempre. Vengo. Amén. Y quebrantada está la ciudad. Por la vanidad. Toda casa se ha cerrado. Para que no entre nadie. Hay clamores. Oiga bien lo que dice. Mire. Hay clamores. En las calles. No es lo que se ve hoy en día. Gente clamando. Allá en las calles. Pidiendo misericordia. Amén. Y yo me pregunto. Hoy en día. El juicio este. Ha venido. Por nosotros. La iglesia. O por el mundo. Eso me daba vuelta. La cabeza. Y no podía dormir anoche. Me acosté como a las cuatro de la mañana. Y me levanté temprano. No podía conceder esto. Porque hasta yo lo he dicho. Que este juicio. Ha venido. Por el mundo. Para que el mundo se arrepienta. Para que el mundo venga. A los caminos de Dios. Pero. Me daba vuelta. Adentro. La cabeza. Me daba vuelta anoche. Y hoy en la madrugada. No será que por usted. Y por mí. Ha venido todo esto. Porque usted y yo. Falseamos la verdadera palabra. Porque muchos evangelistas. Han. Se han levantado hoy en día. Y. Han hallado un mejor. Un buen negocio. Mire. Hay unos sinvergüenzas. Que se atreven a decir. Te voy a cobrar tres mil dólares. Y te garantizo. Dos mil almas. Y hay un pastor. Que tal vez va a ver este video. Y él. Él lo puede confirmar. Que él me lo dijo a mí. Que le dijo este. Este. Hombre. No puedo decir. Un hijo de Dios. Porque. Dios guarde. Tres mil dólares. Te cobro. Por ir a predicar la palabra. Y te garantizo. Dos mil. Doscientas personas. Le digo. O sea. Hemos. Comercializado. El evangelio. Hoy en día. Lo hemos comercializado. Y lo hemos vuelto. Como. Finanza. Cuando esto no es así. Jesucristo no vino a predicar. Por comida. No vino a predicar. Por dinero. Vino porque el reino de los cielos. Había. Se había hinchado. Amén. Y había que salvar. Muchas almas. Vino a buscar. Y a salvar. Lo que se había. Perdido. Amén. Hay clamores. En las calles. Todo gozo. Todo gozo. Se ha. Oscurecido. Se oscureció. Se desterró. La alegría. De la tierra. Terrible. Verdad. Todo gozo. Se oscureció. Se desterró. La alegría. De la tierra. De lo postrero. De la tierra. Oímos. Cánticos. Gloria. Al justo. Y yo dije. Mires. Oiga bien. De los postreros. De la tierra. Oímos. Cánticos. Gloria. Al justo. Que es lo que canta. Hoy en día. Toda la gente. Gloria a Dios. Toda alabanza. Cánticos. A Dios. En todo el mundo. Hoy se terminaron. La ranchera. El reggaetón. Hoy solo se escuchan alabanza. Lo que está hablando. La palabra. A Dios aquí. De los postreros. De la tierra. Oímos. Cánticos. Gloria. Al justo. Quien es el justo. Jesucristo. Tembrará la tierra. Como un. Ebrio. Esto no lo sé. No. Yo lo leo aquí. Pero no voy a. No puedo profetizar. Que así es. Yo le leo la Biblia. Solamente. Y que pase. Lo que Dios va. A hacer que pase. Tembrará la tierra. Como un. Ebrio. Y será removida. Como. Una choza. Y se agravará. Sobre ella. Su pecado. Y caerán. Y nunca más. Se levantará. No sé si será. La economía. Que nunca se va a levantar. Amén. Hay que buscar el contexto de esto. Amén. Pero. Qué va a pasar. Es una gran incógnita. Qué va a pasar. Lo volveremos a congregar. O ya no lo iremos a congregar. O qué va a pasar con usted. Medite. Y órele al Señor. Porque Dios está removiendo la tierra. Y sacando el trigo. Y la cizaña. A un lado. Pero yo sí. Esto sí me gustó. Cuando llegué a la conclusión. De todo esto. Anoche. Amén. Me gustó la conclusión. Y esto sí lo agarro. Para mí. Y para usted también. Mire. Dice así. En el libro de Joel. Capítulo 2. Versículo 28. Dice así. Y después de esto. Yo lo como que lo combiné. Y confío en Dios. De que esta palabra. Viene para nosotros. Los que quedemos. La iglesia. Dice. Y después de esto. Derramaré. Mi espíritu. Sobre toda carne. Y profetizarán. Vuestros hijos. Y vuestras hijas. Y vuestros ancianos. Soñarán. Sueños. Y vuestros jóvenes. Verán. Visiones. Después de esto. Porque estamos consagrándolos. En la casa. Estamos consagrando. Espero yo que estemos consagrándolos. Amén. En la casa. Con la familia. Con la esposa. Consagrándolos. Buscando de Dios. Y después de esto. Derramaré mi espíritu. Sobre toda carne. Y profetizarán. Vuestros hijos. Y vuestras hijas. Vuestros ancianos. Soñarán sueños. Y vuestros jóvenes. Verán visiones. Y también sobre los siervos. Amén. Los pastores. Y sobre las siervas. Derramaré mi espíritu. En aquellos días. Y daré prodigio. En el cielo. Y en la tierra. Sangre y fuego. Y columna de humo. El sol se convertirá. En tiniebla. Y la nula. En sangre. Antes que venga el día grande. De su vida. Pidámosle a Dios. ¿Qué va a pasar? Nosotros le vamos a pedir a Dios. Sabiduría. Gracias. ¿Cómo vamos a hacer los cultos? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo vamos a reaccionar? Después de todo esto. ¿Qué va a pasar? Amén. Así que Dios le bendiga. En el nombre del Señor. Y espero que meditemos en esto. Dios le bendiga. Mi nombre es William. El pastor William Palacio. Y no soy un erudito. En mi poco conocimiento. Estuve buscando esto. Amén. Así que Dios le bendiga. Y espero le sirve en algo. Así que Dios le bendiga. En el nombre del Señor. Jesucristo.